Una situación difícil, porque es lo que estábamos hablando mientras veíamos el informe. Se ponen en el centro de la escena ellos mismos, los mandatarios, los líderes del Reino Unido, de Francia y los Estados Unidos. Ellos son los que encaran esto. Aunque en la traducción decía, no se puede permitir, Teresa May decía, nosotros no podemos permitir. Hablando de ella y de los aliados. Lo cierto es que hay mucho para analizar, porque uno se pregunta si realmente estos países tienen que tener injerencia cada vez que hay un conflicto en otro lugar. Y además, digamos, atacar o prohibir que haya un ataque con más ataque, es raro el argumento. Emanuel Montaldi es analista internacional, ha venido hasta aquí. Y vamos a comenzar, si te parece, Emanuel, hablando del argumento que usa Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que es el del presunto ataque con armas químicas días antes. ¿Está comprobado que realmente están utilizando armas químicas en Siria? A ver, se ha comprobado con anterioridad, en otras oportunidades, el uso de armas químicas. Pero en este incidente específico todavía no se pudo comprobar. Y esta era una de las peticiones que hacía Rusia. Antes de realizar cualquier acto unilateral por parte de Estados Unidos, aunque haya sido acompañado por Francia y por Inglaterra, que un grupo de expertos de Naciones Unidas pueda acceder al territorio, comprobar la factibilidad del ataque, si realmente se realizó, qué tipo de arma se realizó y quién fue el responsable. Una investigación previa, independiente, objetiva, no se pudo realizar. Estados Unidos apenas se tuvo información sobre el supuesto ataque con armas químicas en la región de Duma, en las afueras de Damasco, advirtió y afirmó directamente que estaba presto a realizar un ataque. Y como se decía en el informe, durante toda la semana previa, la mayoría, las más importantes de las instalaciones militares del régimen sirio fueron evacuadas. Nosotros acá tenemos tres versiones de lo ocurrido. Una es que Estados Unidos caracteriza lo ocurrido como un éxito total, una misión cumplida, como dijo Donald Trump. Se han golpeado los centros de investigación, desarrollo y almacenaje de las armas químicas sirias. Tenemos la versión rusa que indica que por lo menos 70 de los 100 misiles, 103 misiles que lanzó Estados Unidos, fueron interceptados por las defensas antiaéreas sirias. Si ese dato es cierto, estaríamos ante un verdadero suceso por parte de Siria, porque misiles de última generación, con una velocidad supersónica, como son los misiles Tomahawk, que son la mayoría de los misiles utilizados en esta operación, hayan sido interceptados por las fuerzas sirias, más allá de que éstas cuenten con el asesoramiento de Rusia, es un verdadero logro. Y tenemos una tercera lectura de los hechos, que es la que nos brindan los medios de comunicación alemanes, que va en este camino. Rusia sabía que era inminente un ataque, Rusia advirtió a Siria del ataque, Siria evacuó gran parte de sus instalaciones, y sobre todo, y esto es lo más importante, Estados Unidos en los últimos dos ataques que ha realizado a Siria, este fin de semana y el año pasado, avisó, informó previamente a Rusia, para que Rusia tomara las precauciones del caso, y de esta forma evitar algún tipo de incidente entre Rusia y Estados Unidos, que ese es el escenario más preocupante actualmente en el escenario civil. Ahora, más allá del rol que se autoimpone Estados Unidos de regente de la paz y el orden planetario, ¿hay otros intereses aquí? Porque uno siempre empieza a pensar esto, ¿no? Más allá de las armas químicas o no, más allá del régimen de alasado o no, que le guste o no le guste a los estadounidenses, o a Trump en particular, ¿cuál es el interés por meterse en Siria? Porque Siria juega un rol desde el punto de vista geoestratégico fundamental, fundamental en toda la región del Medio Oriente, pensemos que Siria e Irak conforman, constituyen el corazón del Medio Oriente, excluyamos la riqueza de los recursos naturales, que es un elemento importante, pero tal vez relativo ante este escenario. ¿Por qué Siria es importante? Porque si nosotros pudiéramos acceder a un mapa, vemos que Siria es el punto de paso, es el eslabón que le permite a la República Islámica de Irán llegar al Líbano, y desde el Líbano... Al Mediterráneo. Al Mediterráneo, y desde el Líbano, alcanzar la frontera norte de Israel. Entonces, dentro del complejo de alianzas de Medio Oriente, Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita, junto con las monarquías del Golfo Pérsico, están interesados por cuestiones políticas en romper esa cadena, ese eslabón. Si logran ellos derrocar al régimen de Bayar el Azad, y que se constituya, se conforma un gobierno amistoso a los intereses de Occidente, de Israel, de Arabia Saudita, de Estados Unidos, de los países europeos, se estaría avanzando enormemente en el intento de aislamiento, de arrinconamiento de la República Islámica de Irán. Por eso muchos advierten que lo que ocurrió este fin de semana, el día sábado, en realidad, fue un aviso a Irán. Es decir, acá, de fondo, más que el problema sirio, que es muy grave, que es trágico, que es muy serio, por la posición importantísima que juega dentro del tablero del Medio Oriente, está la cuestión iraní. Y próximamente vamos a tener información sobre la cuestión iraní, porque en mayo, Donald Trump estaría decidido a romper el acuerdo multilateral que este país firmó con las potencias globales, para reconducir su programa atómico hacia fines civiles, y tener la garantía de que ese programa atómico no va a ser orientado hacia fines militares, que es el gran temor que hay en la región. Para sintetizar, la tragedia, el drama tan grande que vive actualmente Siria, es que en Siria es un escenario donde se dirimen los intereses de por lo menos ocho o nueve países. Ahora, Rusia podría intervenir, pero tendríamos que esperar a que termine el Mundial de Fútbol. ¿Juega aquí también el Mundial en medio de todo este conflicto? Estamos ante una situación tan fluida, tan cambiante, con tantos elementos fortuitos, que esos elementos, esa variable temporal, no sé si se puede tener en cuenta. No sé si se puede tener en cuenta, porque pueden haber sectores, intereses, que estén realmente interesados en precipitar la situación, que ésta se descalabre por completo, y que asistamos, al menos en territorio sirio, a un enfrentamiento, pensemos, aéreo, entre la fuerza aérea rusa y la fuerza aérea norteamericana. Actualmente el espacio aéreo sirio está bajo control ruso. Para que sea utilizado por las tropas norteamericanas, Estados Unidos tiene que pedir un permiso a Rusia. Si se vulneran esas normas, que son mínimas para garantizar un cierto nivel de seguridad en la zona, de nuevo, podríamos asistir a un incidente que precipitara la situación y asistiéramos a un escenario mucho más conflictivo, mucho más violento del que se está viviendo actualmente en el país árabe. Gracias.